Dice así, tintineo de copa, chocar de besos, con el cigarrillo en el salón. Es gran como que toca, tus melodías, y gente que se embriaga con whisky o ron. Yo que me desvelo, por tu cariño, y tú que me desprecias, sin compasión. Andas como una loca, por las cantinas, brindando a todo el mundo, tu corazón. Así son, así son las mujeres, así son, así son cuando se quieren. Tú me dejaste a mí, pensando que yo era pobre, de pasar por ahí. Pero cambiando oro por cobre, que mira como son. Así son, así son las mujeres, así son, así son cuando se quieren.